Venía Castillo Interviene por allí Fidel, va Fidel Y le pegó mal Riasco Riasco, gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Del Tijuana Riasco Dale medio premio a Bruno, para que te traje Bruno Si casi le mando un para que te traje Riasco No me dio tiempo La pelota se le coló de manera increíble Al arquero, una pelota fácil, suave ¿Qué hizo? No puso el cuerpo debajo de las piernas O delante de las piernas Se comió el gol Bruno, pero gana Tijuana 1 a 0 ¿Qué le importa? Tiene que hacer 3 ahora Palmeiras para pasar Ya no habrá alargue, ya no habrá penales, ya no habrá nada 1 a 0 gana el Tijuana Lo hizo Riasco ¿Cómo explicar esto, no? Sin someter la culpabilidad del arquero Y sin quitarle mérito a Riasco Pero es absolutamente sincero el comentario El delantero le pega de primera de sur Un remate débil que iba hacia el medio del arco El arquero tal vez se confía Bruno Aunque se agacha como para poner sus brazos Se pasa en el cálculo Pero el remate era demasiado débil Créanos, sin quitarle la autoría Al jugador del conjunto mexicano El verdadero responsable de este gol Sin dudas es Bruno Y la frase del bambino Pons Va a perdurar todo el partido Pensar que la frase Pensar que la frase era para Riasco Bajé la vista porque dije Bueno, saque al arquero Mira una cosita acá, un amonestado Y vi que la pelota se le coló entre las piernas ¿Para qué te traje Bruno? ¡Qué tiernito! ¡Gana el equipo del turco! Ahora sí se evitan los penales Yo me corrijo, no habrá la larga nunca Siempre penales, solamente en la final Aquí está la jugada y el gol otra vez Se reclamaba tal vez una falta para nosotros inexistente En la salida sobre Enrique El pase atrás de Fidel El remate de primera débil, insisto De Riascos Y toda la responsabilidad del arquero después Centro de Gandolfi, el arco ¡Gol! ¡Arce! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tijuana Arce! El gol de subida de volea de afuera del área Un gol extraordinario ¡Tijuana 2! Palmeira 0 Lo hizo Arce Gana el equipo del turco en Brasil ¡Qué golazo! ¡Qué bien le pega la pelota a Arce! Algo que ya habíamos destacado en la primera mitad Uno tiene la referencia del balón detenido generalmente Por cómo le pega a este diestro Muy buen jugador, muy buen volante Que tiene Tijuana, el equipo de Mohamed Que bien arquea, que bien arma el movimiento con el cuerpo Para pegarle a la pelota de arriba hacia abajo A un palo suave, va a llegar... Si no se mueve la taja Sousa ¡Gol! 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 ¡Adu Palmeira Sousa de penal! Palmeira es 1 Y Juana 2 Pasa el equipo del turco Por ahora Aceleró, se detuvo, aminoró la marcha Amagó Esperó el movimiento del arquero Y después sacó este remate Razante Al medio del arco Apenitas Hacia la derecha Cuando el arquero se había arrojado Hacia el otro sector Sousa Uno de los buenos jugadores Que tiene este equipo de Palmeiras Que ingresó en el segundo tiempo Y que se perdió Lo que hubiese sido el empate a uno Con un cabezazo que terminó siendo desviado Marca de penal Un penal para nosotros Inexistente O mal cobrado por el juez El descuento Y el partido Ahora gana en suspenso ¡Gracias!